Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezca más Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezca más Hoy se ha sellado en el libro de mi vida Una página más Una página más Los recuerdos de mi infancia Los llevo grabados en mi ser Ya no habrá más muñecas Ni trenzas le haré al trapeador Hoy en mi alma yo siento Que nace una nueva mujer Mujer, 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 mujer Hoy me siento mujer Mujer, 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 mujer Me siento una nueva mujer Que nace una nueva mujer Hoy todo es más hermoso, hay fiesta aquí en mi corazón. Y las estrellas se visten de gana con su dulce canto. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana. Y las estrellas se visten de gana. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Y las estrellas se visten de gana con su dulce. Esco, 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 esco Yeah, boy ¡Suscríbete al canal! 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 2, 3, 2, 1 Ahaya Hola, los chambolones están nadando. Estamos acá, corona de mar. Quiero agradecer a mis padres, mis padrinos, mis chambolones, todos los que vinieron y dieron mi fiesta. ¡Suscríbete al canal!